9 de la mañana con 36, me voy a la cocina para ver que ha traído Dante en este feriado. Claro, porque hoy también nosotros cocinamos. Comida para limpiar un poco los fines de semana. Me ha quedado un paso casi restringido acá con el arbolito. Bueno, ¿sabías que el mercado norte nació a finales del siglo XIX? Desde ese momento acompaña a los cordobeses con productos frescos de primera calidad y atención personalizada. El mercado es ideal para disfrutar de un paseo de compras de excelencia, de leitarse con la mejor gastronomía y encontrarte con numerosos servicios. Hoy el mercado nos introduce en la cocina. Dante, ¿cómo te va? Hola, Lagarto, ¿cómo estás? Buen día a todos. Por supuesto que nosotros preparándonos para cocinar recetas para las fiestas, Lagarto. Sí, claro, qué bueno. Seguimos trayendo ideas para hacer recetas para las fiestas. Hemos traído recetas un poco más caras y también recetas con ideas más económicas. Como en el caso de hoy, Lagarto, hoy vamos a preparar bocado deshuesado. Bocado deshuesado. Exactamente. Un corte que podría creerse que no está tan bueno, a veces que no es de tanta calidad como pretenderíamos que sea, pero el bocado puede ser una pieza de excelente calidad, sobre todo si lo compran a la gente del mercado. Claro, totalmente. Y lo vamos a deshuesar y vamos a preparar una receta realmente muy rendidora, de un precio muy razonable, con este bocado deshuesado. Algunos de los muchachos ahí en el mercado le llaman también tapa de asado. Tapa de asado. Este, pero la verdad es que es un bocado deshuesado. Lo vamos a deshuesar acá también. Y lo que vamos a deshuesar es muy simple, Lagarto, deshuesar este corte, porque mirá, te voy a mostrar del otro lado. Tiene un hueso en forma de té, ¿ves? Ajá. Y hay que seguir el hueso. Hay que seguir el hueso, es verdaderamente muy sencillo poder hacerlo. Así que no vamos a tener ningún problema. Lo vamos a deshuesar y lo vamos a condimentar un poco. Y mirá, el día de hoy traje, Lagarto, un condimento que mirá, esto te va a encantar, seguramente. Mirá lo que dice acá, antes que nada. Sin sal. Sin sal. Fantástico. Libre de sal. Fantástico, comida sana. Exactamente. Es un mazala de dos especies. Quiere decir que es una mezcla, como para que se entienda en casa, de doce especias. Y en este caso es ahumada, Lagarto. Uy, qué rico. Así que le va a dar un sabor sensacional. Mirá, te invito ya a que huelas el perfume que tienen estas especies. Uy, qué rico. ¿Qué mezcla de qué? Mirá, acá está en los ingredientes. ¿Eso lo compraste en el mercado? Claro, la gente del mercado lo tiene ahí disponible. Mirá, tiene cúrcuma, pimienta negra y blanca, también pimienta verde, coriandro, jengibre, laurela, jimolido, clavo de olor. Eso va bien con carnes. Excelente, excelente con las carnes. ¿Carnes rojas y blancas? También carnes rojas, carne de cerdo para las carnes blancas. Cualquier carne, Lagarto. Esto le va a aportar diferentes sabores a los diferentes tipos de carne. Y para las personas que no consumen sal, es un buen condimento. Y también tengo esta salsa, que por supuesto se puede conseguir ahí en el Mercado Norte, una salsa de primera calidad. Es una salsa importada, Lagarto. Es una salsa que está hecha a base de puré de zanahorias, tomates, puré de manzana y cebollas. Muy interesante para condimentar carnes también. Nosotros le vamos a agregar un poco a este bocado para que se termine de caramelizar en el horno y tenga un toquecito dulzón apenas y un brillo maravilloso. Es decir, que todo se va a cocer en el horno. En el horno. Estas verduras que nos acompañan el día de hoy, estos vegetales, Lagarto, van a ser los protagonistas de la cocción, más que de la guarnición. Porque vamos a sedarlo un poco primero y después lo terminamos en el horno con el método que se conoce como braseado. Y de esa manera va a quedar tiernito y delicioso. Bueno, bárbaro, che. Así que vamos a hacer bocado deshuesado al horno con un braseado de verduras y vegetales. Exactamente. Lo vamos a brasear todos juntos en el horno. Primero lo sedamos y lo terminamos braseando. Delicioso queda realmente. Está muy bueno. Bueno, vengo un ratito, Dante, para comenzar. Quiero ver cómo deshuesamos eso. Bueno, yo aprovecho para mandarle saludos a todos los muchachos del Mercado Norte. Del estacionamiento, a cabrito, a todos, a todas. Le mandamos saludos a todos. Bueno, tenemos acá el bocado de Lagarto que lo íbamos a deshuesar, como habíamos prometido, ¿no? Fíjate que teníamos el hueso, como habíamos dicho, que tiene una forma de té. Y lo vamos a comenzar a deshuesar así. Fíjate, acá yo ya lo abrí un poquitito. Vamos a ir pegando el cuchillo al hueso y lo vamos a ir deshuesando de esta manera. Vamos siguiendo siempre el hueso para poder deshuesarlo perfectamente y obtener toda la carne de este corte que queremos aprovechar y que realmente no quede nada de carne acá, ¿eh? Es fácil, digamos, porque vas siguiendo el hueso. Claro, exactamente. Cuchillo o filoso. Siempre, como siempre comentamos, ¿eh? Mirá, ahí ya abrimos bastante. Vamos cortando acá, ¿ves? Ahí está. ¿Ves? Siempre buscando el hueso. El cuchillo tiene que ir pegadito al hueso para poder hacer este trabajo y que podamos deshuesar perfectamente este corte, ¿eh? Ahí está, mirá. Ya despegamos toda la carne de un lado, ¿ves? Está bárbaro. Claro. Yo pensé que era más complicado. Para nada. Lo podemos girar si queremos y comenzamos a seguir el hueso de este lado o como solemos hacer con la pechuga de pollo, comenzamos a deshuesar del otro lado del hueso, ¿eh? Ah, claro. Yo lo voy a seguir de este lado como para poder seguir ya con el hueso. Vamos cortando bien. ¿Ese hueso sirve para sopa después de antes? Sí, perfectamente, Lagarto. Si le quieren dar más sabor, lo pueden dorar un poco en el horno y después pueden hacer un caldo, lo que llamamos a veces en cocina un fondo. Sí, un fondo. Y de esa manera hacer después cualquier preparación con el hueso, ¿eh? Ahí está siempre el cuchillo. Ayúdense, si pueden, con una chaira porque este hecho de estar pegando el cuchillo al hueso lo va desafilando. Entonces, si tenemos una chaira a mano, le pegamos una sentadita y podemos seguir perfectamente, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Entonces seguimos deshuesando. Y una vez que lo tengamos deshuesado, vas a ver que vamos a obtener una pieza importante de carne, Lagarto, ¿eh? Realmente tenemos un trozo de carne importante. Claro, grande. Claro, grande. Para cocinarlo mejor, inclusive, que sea más práctico, lo podemos cortar al medio. Ajá. Y de esa manera vamos a ver cuánto realmente rinde. Seguimos girando un poco el hueso para poder ir quitando toda la carne. Mirá, lo has hecho en menos de tres minutos. En nada, en nada prácticamente, ¿eh? Ahí tal vez no se vea. Está bien que vos tenés habilidad, pero uno lo encasa más despacito lo puede hacer. Lo pueden hacer tranquilo en casa, con calma, con un poquito de paciencia, siempre cuidándose de no cortarse. Eso es fundamental, Lagarto, ¿eh? Porque muchas veces cuando comenzamos a meternos en este mundo de deshuesar piezas de carne, una de las cosas que suele ocurrir es cortarse por no tener los cuidados adecuados. Hay que tener cuidado. Y sobre todo por no tener las herramientas adecuadas, es decir, un buen cuchillo que nos ayude. No escatimen en comprar un buen cuchillo. Mirá, ahí ya lo tenemos prácticamente al huesito afuera, es nada más que un segundo, ¿eh? Bueno, y todas estas cosas, Lagarto, aprender a deshuesar y todo eso, se aprende en Celia. Claro, en los cursos. Yo, claro, para mí realmente es muy simple por eso, ¿no? Porque aprendí en Celia. Ahí está, mirá, acá tenemos el hueso, enterito como salió, como bien vos decís, si quieren lo pueden utilizar para hacer una sopa. ¿Vos qué hacías con los huesitos tuyos? Yo siempre, yo siempre, a mí me gustaba cocinarlos bien Lagarto y después los chupaba de cuchillo al huesito para sacarle toda la carne, que no le queda absolutamente nada, pero una buena sopa realmente... ¿Y a qué edad chupaste tu primer huesito? Qué buena pregunta, va a caer, no, no me acuerdo, va a caer chiquito, me gustaba mucho. Bueno, este, fíjate como acá ahora la pieza de carne, Lagarto, es como grueso aquí y más fino a estos dos lados, ¿eh? Entonces lo que hacemos es con el cuchillo vamos abriendo de esta manera la pieza completa de carne como para que de esa manera tengamos un trozo más parejo y lo podamos... Ahora lo que vamos a hacer con esto es ponerle especias, algunas hierbas adentro, lo vamos a volver a doblar sobre sí mismo y lo vamos a cocinar en el horno. Ah, qué lindo. Va a tener un sabor sensacional. Pero para que sea más fácil el proceso de cocción lo vamos a cortar al medio, que ya lo cortamos, mirá. Y lo vamos a hacer en dos partes, ¿eh? Pero ya eso, yo te espero en el próximo y lo hacemos todos juntos, ¿eh? Bárbaro. Bueno, vengo en un ratito, Dante. Bueno, seguimos cocinando, Dante. Y además de todo eso que vos dijiste, Lagarto, los muchachos son asesores. No me digas. Claro, pues yo por ejemplo fui y le dije, mirá, voy a hacer una carne así, así asado, le quiero poner tal condición. ¿Qué me recomendás vos? Y te recomendás. Y me dijo, mirá, tengo esto, tengo esto, tengo queso, fíjate que te... Y ahí uno va eligiendo. Igual que a los chicos de la carnicería, voy y le pregunto, che, quiero hacer tal preparación, ¿qué corte me recomendás? La verdad que saben y tienen buenos productos, ¿eh? Entonces está acá, esta es la mitad, Lagarto, la otra mitad ya la tengo ahí terminadita como para que puedan ver cómo queda, pero esta es la mitad entonces del bocado. Vamos a tomar este condimento que es el condimento ahumado, este masala de mezclas de especias y le vamos a agregar una linda cantidad, Lagarto, ¿eh? Como para que quede bien condimentada nuestra preparación, ¿eh? Que tenga buen sabor y buenos aromas. Le vamos a poner también un poco de cebolla de verdeo cortadita. Fíjate que esto no es mucho, Lagarto, ¿eh? Es apenas un toque. De cebolla, de la parte verde de la cebolla de verdeo, que es la que tiene realmente muy buen sabor. Un poco de sal, sal fina en este caso vamos a agregar sobre nuestro corte de carne. Ahí está bien. Le vamos a poner también un poco de tomillo, las ramitas de tomillo de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a doblarlo sobre sí mismo, ¿eh? Vamos arrodrando así y cambiamos el hueso por condimentos en este caso, ¿eh? Una vez que lo tenemos arrodadito, con un hilo lo vamos a abridar y lo vamos a dejar como el que tenemos ahí un costelito, ¿eh? Lo tomamos acá al hilo, hacemos un nudo y ahí vamos a comenzar a abridar como si fuese la clásica bondiola, Lagarto. Claro. Es decir, una vez que tenemos el primer nudo vamos pasando nuestro hilo por debajo, tomamos el extremo que nos quedó de este lado, tiramos del resto del hilo y vamos ajustando. Y de esta manera vamos a hacer todo el atadito hasta que quede como lo tenemos acá. Está bien, como este, ¿no? Exactamente, acá está, mira, ¿eh? Acá está este ya terminado, completamente abridado y listo para la sartén. La sartén ahora también es un paso importante. ¿Por qué? Porque en la sartén lo que vamos a hacer es agregar un poco de aceite, tiene que sellarse bien acá la garra, ¿eh? Hay que dorarlo bien. Eso es clave. Un poco de aceite, un poco de sal gruesa, porque le habíamos puesto sal por dentro, pero por fuera va a estar un poco desabrido si nos le agregamos algo de sal. Y le vamos a poner, mirá, un poco de pimienta molida, Lagarto, ¿eh? Ahí mismo en la sartén. En la sartén, en el mortero está molida la pimienta, más chacada, más que molida, ¿eh? Está recién molida. Así, exactamente, hace un momento, ¿eh? Y ahora lo que hacemos es colocamos entonces acá nuestro trozo de bocado y dejamos que se comience a sellar. A dorar. Que se comience a dorar, exactamente. Primero del lado de la grasa, que se dore... A sellar. Ah, me había olvidado. Mirá, le vamos a poner también una ramita de tomillo acá, la que nos quedó. Y después con la pinza la vamos a ir girando para que se dore en todas sus caras. Una vez que lo tenemos completamente dorado, Lagarto, lo que vamos a hacer es llevar nuestro bocado a esta bandeja que, como podés ver, mirá, acá tengo vegetales. ¿Cómo le llaman? ¿Un colchón de vegetales? Sí, un colchón de vegetales, exactamente. Tenemos más tomillo, apio, pimientos, zanahorias y cebolla. Bien. Sobre todo esto podemos agregar caldo, podemos agregar agua y lo que vamos a hacer es una vez que la carne esté perfectamente sellada, yo voy a terminar de bridar esta antes de, este, y sellarla también antes de poner esta carne acá. La vamos a colocar entonces a nuestro trozo de carne ya sellado sobre los vegetales y el caldo. Lo cubrimos con papel de aluminio y lo llevamos al horno, horno bajo, temperatura de 180 grados, 200 grados. Bien bajito, suavecito. Se tiene que hacer tranquilo, por aproximadamente hora y media o dos horas. Dos horas. Y lo dejamos ahí. Cuando falte aproximadamente unos 20 minutos para que se termine el proceso de cocción, que ustedes digan, bueno, hasta las 2 lo cocino, 1 y 45, por decir algo, ¿no? Sacamos del papel de aluminio y dejamos que se dore. Y en ese momento, lagarto, vamos colocando esta salsa. Arriba, pincelada. Eso mismo, pinceladas de esta salsa para que se vaya caramelizando y vaya tomando buen sabor. Pero no lo ponemos desde el principio porque va a quedar excesivamente dulce y además la salsa se va a quemar porque tiene algo de azúcar. Entonces se va a quemar y va a quedar amargo. Esta salsa va al final, ¿sí? Y si no, pueden hacer ustedes en casa una mezcla de puré de zanahorias con tomates y cebollas, como habíamos explicado. Está muy bien. Esto va a quedar riquísimo. ¿Vos, no? ¿Puedo ver el aroma que tiene? Te va a sorprender. Extraordinario, ¿eh? Como te decía, manzana, zanahorias, cebollas y tomate. Una salsa muy buena que además tiene un toque de canela y clavo de olor que le van muy bien, ¿eh? Así que bueno, es una linda salsa para estas cocciones, buenas para la carne de cerdo también, excelente para la carne de cerdo. Y una vez que entonces tengamos sellado, a la bandeja, al horno y ya después lo presentamos a nuestro rato. Entonces esto hay que cocinarlo, es importante, en dos pasos. Sí. Primer paso, dorado en la sartén. Exactamente. Y el segundo en el colchón de verduras. Colchón de verduras con un poco de caldo, siempre algo de líquido y preferiblemente la primera parte de la cocción cubierta con un papel de aluminio para que se generen vapores, los sabores se vayan intercambiando y de esa manera también se vuelva más tierna la carne, ¿eh? Y digamos las pinceladas de esto de todos lados. Sí. Hay que ir dándolo vuelta. Exactamente. Cuando ya la carne casi está lista, que habíamos dicho que pasó una hora y veinte aproximadamente de cocción, hora y media, comenzamos a pincelar horno. Diez minutitos, sacamos, pincelamos de nuevo y giramos para que se vaya tomando el sabor todo el cubrimiento de la carne, ¿eh? Bueno, venga un ratito, Dante, para ver cómo queda eso, que tiene un pintón bárbaro. Me voy a la cocina para ver cómo le ha quedado la carne, Dante. Faltan varios más, te digo. Sí, sí, faltan varios más, un montón. Bueno, que el Mercado Norte, además de excelentes productos, la mejor atención, ahí encontrás numerosos servicios para tu mayor comodidad, solo tenés que recorrerlo. Así que vamos a ver cómo queda esto, que es toda mercadería del mercado. Exactamente, de primera, ¿eh? Así que ahí está terminado este plato, una sugerencia económica y deliciosa. Este corte lagarto tiene algo particular, que es un corte que tiene mucho colágeno. Ajá. Y que cuando lo cocinamos lento, con el proceso que lo hemos cocinado hoy, queda húmedo y queda esa especie de gelatina dentro de la carne que lo vuelve, no solamente muy sabroso, con una textura que a mí me encanta. ¿Vos decís que al doctor Shabag esto le encantará? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque además no es un corte muy grasoso, lo podemos preparar sin sal gracias al condimento que mostrábamos que se puede utilizar para darle buen sabor, así que me parece que es una muy buena sugerencia, ¿eh? Bueno, para prepararlo en casa le vamos a recordar los ingredientes que hemos utilizado. Así es, hemos utilizado un bocado, cebolla de verdeo dos, también mazala en cantidad necesaria, un diente de ajo, sal y pimienta a gusto, aceite en cantidad necesaria, una cebolla, un pimiento, una zanahoria y un toque de apio lagarto, ¿eh? ¿Y con eso? Sí, con eso está, además de la salsita que hemos utilizado para pincelar, que la verdad que le va muy bien a este corte, ¿eh? Bueno, muy bien, gracias Dante. Un placer acompañarlos. Ya lo probamos, ¿eh? Seguidita, ya lo probamos, a ver qué tal queda, che.